... Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a este segundo programa de Yuyu y Cia... ...en este día, bueno, estamos ya a punto de despedir el año... ...y muchas veces nos hemos preguntado, porque todo el mundo sabe evidentemente... ...cómo pasan las noches viejas en casa, ¿no? ...todo el mundo se reúne con la familia, Fran Ronquillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Todo el mundo en casa sabemos lo que hacemos, pero ¿cómo serán las noches viejas en casa de los famosos? De hecho, hay quien dice, ¿las navidades qué, bien o en familia? Sí señor, Luis Lara, ¿usted cómo las pasa? Yo las paso en familia, y bien también. Y bien también, ¿no? Vamos a dejar malamente a la familia, ahora. Y bienvenido Sena, ¿tú te has preguntado alguna vez cómo son esas noches viejas en casa de los famosos? Pues la verdad es que tengo intriga, intriga por ver, sobre todo la de algunos más que otros, ¿no? Bueno, pues para eso estamos nosotros, vamos a salir de la duda y vamos a irnos en un día tan especial como hoy, en vísperas de Noche Vieja, a casa de los famosos, para ver cómo se están viviendo esa última noche del año. Nos vamos a Camerún, a casa de Samuel Eto'o, al que saludamos. Samuel Eto'o, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Tú estás en Camerún, ¿no? Sí, estoy aquí en Yaundé, que estoy apurando los últimos días de vacaciones antes de volverme para los entrenamientos con el Cierci en Londres, ¿no? Ajá. ¿Tú dónde vas a pasar la noche vieja? Con mi gente, con mi gente en casa de mi tía en Wengoni, que es el vara de mi madre por parte de padre. Las noches viejas en Camerún suelen ser alegres, ¿no, Samuel? Sí, claro, si viejas en mi casa son felicísimas, salvo la de hace tres años, que me emociono y todo cuando era adecuado, porque se murió la monasita y se decretaron tres días de luto nacional por la muerte de este animal tan querido, ¿no? Fue triste aquello, ¿no? Fíjate si fue triste que hasta las botellas de Aní del Mono traían un crespón negro en homenaje a la mona, ¿no? Fue un animal muy querido, ¿no? Era muy, 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 muy querida, porque le dio fama mundial a la selva africana, ¿no? La mona era ya mayor, desde luego, porque... La mona tenía ya dos años más que la madre, ¿no? Tenía 80 años, pero en la misa que dio la televisión de Camerún en directo salió Tarzán esmorecillo, ¿eh? Porque eran muchos años juntos, ¿no? Tarzán no paraba de decir, ancahuacita, ancahuacita. ¿Eso qué significa, Samuel? En Masai significa, quédala de mi mona, quédala de mi mona. Y según han dicho los médicos, la monasita murió porque tenía muerto el monesterol, que es una grasa que crían los monos en las venas cuando se hartan de plátano, ¿no? Claro, pero bueno, salvando ese hecho puntual, ¿no? Sí, salvando esa desgracia nacional por la noche, ya fue maravillosa, ¿no? Claro. Y esta noche, pues, la vamos a celebrar también en casa, ¿no? La de este año, no sé. ¿Qué vais a comer? Nos vamos a sentar en la mesa toda la familia y mi tía en Wengoni ha hecho un leopardo mechao con su papa panaera y una sarsita afiricana que tiene que estar para chuparse los dedos de otro, ¿no? Ajá. Tampoco va a faltar el marisco, pero el marisco africano, ¿no? ¿El marisco africano cuál es? El marisco típico de la noche vieja africana son los langostinos tigre sin langostinos. Ajá. Es decir, un tigre cosido, ¿no? Un tigre cosido. ¿Y eso está bueno, Samuel? Hombre, lo veo es cuando se le arranca al tigre la cabeza y se la chupa por dentro y no veas. Hay que saber coserlo bien, ¿eh? Porque como te pase con la sars, ya el tigre no es lo mismo. Y allí también celebráis lo que es las campanadas, lógicamente, ¿no? Sí, sí, ya luego esperamos que el reloj de las 12, ¿no? ¿Dónde la veis? ¿En qué televisión la veis? Las campanadas, damos una televisión por satélite que es Canal News, que conecta con la puerta del zoo, que... La puerta del zoo de allí, ¿no? Sí, de allí, de allí, que tiene un reloj arriba, pero como el reloj lleva 45 años parado, pues se sube un pimeo arriba del reloj con un tantán. Ajá. Y cuando llega la hora, pues da las 12 tantanadas. Ajá, las 12. ¿Y os coméis las uvas? Nos comemos 12 cocos. Que son cocos sin pelar para mostrar la virilidad de los hombres de Caperu, ¿no? ¿Y las mujeres qué toman? Las mujeres se comen 12 dátiles. Ajá. Pero están arriba de una palmera y tienen que subir a por ellos. Y el brindisí, ¿no? Sí, se puede brindar con cava, que hay un cava africano que se llama cava tutumba, pero a la gente le da marfario el nombre y prefieren brindar con un champán que se obtiene exprimiendo mono. Ajá, ¿exprimiendo mono? Sí, que es un champancé. ¿El champancé? Sí, el champancé. Y los niños, para que no tomen arcopo, brindan con un refresco africano que se llama coca angola. Ajá. Y ya luego se brinda por el año nuevo. Por el 2014 y ya sacamos los artículos de broma, como el mata-cebra, que es un pito que se pone en la boca uno y cuando se sopla, pues se desenrolla y lleva un dardo envenenado que mata a una cebra. Muy bien, pues Samuel, que tengáis una feliz entrada de año. Peca, igualmente, feliz 2014 para todos. Un abrazo. Nos vamos a ir a Chiclana, porque allí tiene su residencia el que es uno de los grandes entrenadores del fútbol español, David Vidal, al que saludamos. David, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Gracias por la promoción, hombre. Bueno, preparando la cena de Nochevieja, ¿no, David? Pues sí, aquí en casa preparando la cena, que este año en mi casa se van a pasar un poquito más apretadas que otros años, ¿eh? Bueno, hay muchas casas que hay que apretarse un poquito el cinturón, porque esta crisis, por desgracia, nos está fastidiando a muchos más de los que deseáramos y a ti también, ¿no? Sí, porque yo estoy trabajando menos que el manager del Tijeritas y tengo más trampas que la pirámide de Indiana Jones. Está la cosa mala, ¿no, David? Muy mala, muy mala. La cosa está tan mala que en un semáforo de aquí cerca se ha acercado a mí un negrito de los que vende pañuelos y cuando me he visto la cara me ha dado tres euros él a mí. Con esas estamos. El otro día entró un ladrón por la noche en casa y me puse a rebuscar con él los cajones. Por si encontramos algo de valor, le dije, vamos a media, sé de lo que encontremos. Está la cosa mal, ¿no?, para ciertos entrenadores, ¿no? Hombre, esto no es como hace años, ¿no?, que la cosa estaba bien, yo ganaba mucho dinerito, los banquillos del Murcia, el Hércules, el Logroñés, el Cádiz, pero luego llegó la época chunga y ahora tengo, ahora trabajo menos que el padre de Marco, que se le perdió la mujer y mandó al niño a Argentina a buscarla. Tampoco era flojo el padre de Marco. Era flojo, fíjate, no daba ejemplo. A ver si se sale ya de esta crisis, David. A ver si se va esto. Y para colmo, fíjate, para colmo de males, este año me ha tocado organizar a mí la cena de Navidad, que todos los años le toca a alguno de la familia. Y fíjate qué mala suerte que me ha tocado a mí este año, que es el que estoy pagando más trampas. Y tú te encargas del presupuesto, ¿qué presupuesto manejas para la cena? Pues a ver, a ver, estoy ahí barajando a ver qué compro, porque tengo un presupuesto de 14 euros para una cena de 24 personas. Uf, está eso cortito, ¿no, David? Ahí estoy haciendo cábalas, porque en vez de marisco voy a poner una fuente de discos del cigala y dos o tres cintas del camarón, porque no tengo un duro. ¿Y jamón habrá, David? Pues mira, vienen unos primos míos que les gusta mucho el jamón. He tenido que comprar el jamón más malo que había, que lo he visto aquí en una carnicería de chiclana. ¿Cómo será de malo el jamón que comprando un kilo el dependiente te daba el jamón y 30 euros? Es malo el jamón, entonces, ¿no? Muy malo. El jamón es más malo que el portero de Malta del 12-1. Un tocino poquito, ¿no? Tiene menos tocino que un mando a distancia. ¿Cómo será de malo el jamón? Esta mañana, para probarlo, le he dado una loncha al perro y me ha atacado. ¡Qué barbaridad! El perro, claro, ha probado la loncha y ha puesto los ojos como cil por la noche buscando el interruptor de la mesita de noche. Está la cosa fatal, Yuyu. Muy mal, pero con esperanza de que todo mejore en este año 2014. Echadme una la mitad. Yo creo que sí. Feliz año nuevo, David. Un abrazo. Bueno, nos vamos hasta la calle Jabú, hablando de jamón, para hablar allí con don Manuel Ruiz de la Opera, al que le deseamos también una feliz fiesta y un próspero año. Don Manuel. ¡Oh, hola! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo son las noches viejas en casa? Bueno, las noches viejas en mi casa son muy bonitas, mejorando todos ustedes, que son fenomenales. ¿Por qué? Porque cenamos y luego nos comemos las cajas de provolones y toda la familia nos tomamos los chupitos de anís del gnomos. ¿Anís del gnomos? Del gnomos, sí, porque es un anís más chiquetito que todos los demás, ¿no? Por eso es anís del gnomos. Y ahí, pues, intento relajarme, pero la verdad es que estoy muy mal, porque, tomen ustedes buena nota, la jueza Alaya, está más lenta que el coche de Fernando Alonso, y es que no acaba de resolver lo mío, ¿no? Claro, y usted no ha pasado un año muy bueno, que digamos, ¿verdad? Llevo unas noches soñámbulos, que vamos, que nos cojo el sueño, ¿no? Levantándome con quesadillas en mitad de la noche, sin querer comer por el día, que fíjense ustedes la hora que es, y es que nada más que llevo en el cuerpo un lametón que le he pegado al papel de un mostrachón, las mijitas que se quedan pegadas, y dos trocitos de pera que venían un yogur de pedacito, ¿no? Claro, es que... Es que me están embargando, que me están cansando, ¿no? Le han quitado usted mucho dinero, ¿no? Manuel, la jueza, ¿no? Le tiene retenido muchas cosas, ¿no? Estoy tieso, como me está dejando, que ayer por la noche pasó el camión de la basura, y le tuve que decir que me subiera dos bolsas. Vaya ruina de año, don Manuel. Coño, me he sacado las pilas de la radio, y he tenido que decirle al loro que me haga el larguero, ¿eh? Para poder escuchar algo entretenido. Porque no tengo papilas, que no hay derecho. Con lo que usted ha trabajado, ¿eh, don Manuel? Que me están crucificando, que me están persiguiendo, que me están cansando, que me perjudican, que me crucifican. Es que no hay derecho a que Manuel Luis de Lopera no pueda pasar una noche vieja tranquilo, hombre. Claro. Que todavía me acuerdo cuando tenía que ir a Muella a descargar lavadoras, y las vendía a plazo con un descuento de 3.000 pesetas entregando a la vieja. Que me acuerdo una cosa muy bonita que nos he dicho. Que puso un anuncio en el ABC, diciendo, llévese su lavadora y le damos 3.000 pesetas, si nos trae la vieja. Y había una cola que llegaba a la encarnación de gente que me traía a la abuela, ¿no? Y digo yo que toda la vida trabajando y ahora en el momento que se devuelve un pagaré le quitan a uno el bonobús de pensionista, ¿no? Claro. Decirme ustedes cómo puede vivir un hombre a partir de ahora con menos dinero del que se está bañando, que no tengo ni para pesarme. Bueno, pero ahora vienen los reyes magos, el año nuevo se le puede pedir un deseo a sus majestades de oriente. Ahora todo el mundo quiere arreglar la crisis pidiéndole cosas a los reyes. ¿Dónde estaban los reyes magos en el 92? ¿Cuándo el 20 se moría? Bueno, don Manuel. Venga, ustedes. Feliz año, hasta luego. Venga, ustedes. Nos vamos a esta casa del comandante Lara, otro hombre que, bueno, no sabemos exactamente dónde va a pasar la noche vieja, porque es un hombre que su trabajo de piloto de Iberia, pues, le lleva constantemente de un aeropuerto a otro. Comandante, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estamos? ¿Dónde está usted? En mi casa, en mi casa, que este año voy a pasar la noche vieja más tranquilito, porque el año pasado me tocó trabajar y no voy al vacilón que cogí, que ya trinqué una resaca que me dura todavía. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Cuando estás en casa en noche vieja, a lo mejor una copitada. No, 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 ¿qué dices? Que va, tuve que trabajar y de ahí el colgón que cogí. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, te lo explico. Yo me tomé la uva en el aeropuerto con mi mujer, porque a las 12 y 5 minutos salía el avión. El avión, ¿no? Las uvas se las tomó ella y yo me tomo las uvas ya tratadas, ¿eh? ¿Eso cómo es? Pues me tomé con las campanadas dos copitas de Ribera del Duero, que vendrán a ser 12 uvas, más o menos. O sea, que se tomó usted dos copitas de Ribera del Duero antes de despegar con el avión a las 12 y 5. Luego brindamos con champán para celebrar el Año Nuevo, ¿no? Eso es. Y a las 12 y 5 salía el avión. A las 12 y 5 cogí un reactor supersónico y me fui para Canarias. Y cuando aterricé en Las Palmas, ayer, Año Nuevo, otra vez, hace una hora más tarde, ¿eh? Y lo celebré otra vez con tinto y champán. Claro. De Canarias cogí el avión y me fui para Nueva York, que eran otras nueve horas menos. Y aterrizando en el JFK, oé, las campanadas otra vez. Y otro dos copasos de tinto y venga champán. Las azafatas con matasuegras, los pilotos brindando, el avión dando cambajar. Y ya cuando aterricé en Nueva York tuve que volar a Tokio, que son otras siete horas menos, y más mollate y más champán, otra vez campanada. Y ya cuando tiró las campanadas a ponerse, pues yo ahí, entregué la cusada allá. Sí, señor. Y llegó Caio. Comandante, que tenga usted un buen año. Está bien más tranquilito. A ver, nos vamos a ir a Madrid a celebrar la Navidad con don Alfredo Dí Estéfano, esta noche vieja, esta víspera de noche vieja. Don Alfredo, ¿qué tal? Bien, 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 buena noche. ¿Cómo pasa usted las noches viejas? Las noches viejas en mi casa son tranquilitas. Porque yo las paso solo, aunque algunas veces, después de la uva, viene Sanchis, padre, con Amancio, pero cuando estoy solo, yo me pongo en noche buena mi tanga de piel de lopardo de viudo, por encima de pijama, y me prepara algo de cena, ¿no? ¿Qué toma usted de cena? Mira, yo me meto el turrón en la termomí, porque yo ya tengo menos dientes que la abuela del peito. Me echo un cacharrito de Habana 7, Cocoa Gola, y como en la tele nada más que ponen especiales musicales, con cosas viejas de pasar de moda, pues a misma tarde yo me bajo al videoclub, y me llevo dos o tres vídeos de estos de DVD Picantito, que le den sentido al día, ¿no? Que alquila usted unas películitas eróticas en el secho de abajo, ¿no? Sí, películitas de pelo, las de esta noche buena ya las tengo alquiladas, aquí las tengo ya, las de noche vieja, porque luego se agotan y esta mañana, pues, he llamado para reservar las tres películitas eróticas, aquí las tengo. ¿Qué películas eróticas ha alquilado usted para esta noche vieja? Pues mira, te digo... Son de temática navideña todas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mira, yo tengo aquí una que se titula Ábreme tu chimenea para que Papá Noel la vea. Esta es una, ¿no? Después tengo otra que se llama En casa, de mi prima Lola, ella pone el árbol y yo pongo la bola. Sí, señor, montando el arbolito. Una tercera, película navideña que tiene por título Te pongas como te pongas, vas a tocar la zambomba. Y también hay otra muy bonita y muy navideña que se titula Papá Noel no soy yo, pero te cojo y haces ¡ou, ou, ou! Muy bien, don Alfredo. Un película calentita que para combatir el frío yo creo que está bien, ¿no? Pues que disfrute usted de estas películas, don Alfredo, y que pase una noche buena, calentita. Una noche vieja, que no lo dudamos. A ver, nos vamos a ir por último a casa, no a casa, sino a un comercio, porque también hay gente que pasa la noche vieja trabajando. Es el caso de Kiko Narváez, que ha montado un restaurante, un asador, y lo vamos a saludar porque son fechas complicadas para estos establecimientos de hostelería. Kiko Narváez, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, digo bien, ¿no? Vas a pasar la noche vieja en un restaurante, ¿no? Sí, sí, trabajando, trabajando en un restaurante que ha abierto porque ahora no estoy facturando con la secta ni con los programas tocados en la tele y eso. Ya no tiene los partidos de fútbol y ha abierto el restaurante para ir tirando durante el resto del año, ¿no? ¿Cómo se llama este restaurante, Kiko? Se llama el Asador Kikostiarra. Ah, es un asador, ¿no? Bueno, en realidad no es un asador, pero lo llamo así porque es un garaje con el teso de Uralita y no ve a la calo que hace hoy en verano. Es el único local que me salía barato para alquilar en verano. Pero ahora en invierno, ahora fresquete, ¿no? Ahora hace frío, ahora hace tanto frío que el otro día abrimos el congelador y a un cliente le dio un golpe de calor. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y este restaurante, este asador, cómo está calificado en las guías? Viene en la guía Michelin, ¿eh? Viene en la guía Michelin. Venimos por el olor, pero venimos. Estamos reconocidos como el mejor restaurante de España con teso de Uralita. Muy bien. Nuestro restaurante, pues, te puedo contar que ofrece cocina mediterránea, ¿no? Aunque de vez en cuando traemos chefs de distintos puntos del planeta para que ofrezcan jornada gastronómica. ¿En estas navidades quién tenéis? Pues al prestigioso chef chino especializado en pescados que se llama Lenguao. Oye, el restaurante me cuentan que es un restaurante prestigioso e incluso tiene lista de espera, ¿no? Sí, mira, tú llamas mañana para reservar mesa para el 15 de noviembre a las 3 de la tarde y es imposible. Imposible, ¿no? Tiene que ser para las 3 y cuarto, porque tenemos una comunión para ese día. Tenemos tres camaneros y un metre que atienden nuestras cuatro mesas. Preferimos un ambiente íntimo, como puedes ver, porque entre las cuatro mesas, la cocina y el tío del piano de cola que ameniza el restaurante, ya más mesas no cabían. Muy bien. Oye, Kiko, y para ir terminando, ¿qué nos puedes contar si hay alguien que decide pasar la noche vieja en este restaurante? ¿Cuál sería el menú? ¿Entrantes, platos? Sí, mira, tenemos, podemos servir, por ejemplo... ¿De entrantes? De entrantes. Aquí la lista de entrantes. Taquito de queso curado de espanto. Luego tenemos un plato marroquí que es cuscús cantaba la rana. Tenemos también montaditos en su poni. Ensalada de arándanos de terraplén con cocochas de conejo de cuneta de carretera. ¿De aliños, por ejemplo? Aliño, tenemos aliño encogido a los niños y también queso viejo con sus nietos, gaspacho maturana en homenaje al entrador que tuve en Atleti o bocaditos de Doberman en el tobillo izquierdo. Lo que es plato principal, por ejemplo, ¿no? Sí, ya lo que es la carta principal, pues encontramos delicias gastronómicas, ¿no? Como arroz con carabinero de paisano. Tenemos también el nervio de caballo de picao a los cuatro quesos. El escalofrío de venado en salsa chichimirri relleno de champiñones sin nomo. Tenemos la pesuga de palomo de pollete de ayuntamiento al verdín de azulejo de piscina. Tenemos también el medallón de chanquete al queso gorgonzola, ¿qué tal? La pierna ortopédica de cordero de Ávila, veterano del Vietnam al horno. Tenemos también el entrecó de cabra asomado a un barranco con guarnición, sin guarnición. Vamos a decir, la guarnición es de paz presa ibérica con su cadena perpetua de papa panadera. Tenemos también pollo sin curry en oficina del padre de puerro. Un plato muy adecuado a la crisis, ¿no? Pollo sin curry. Sí, señor. Oye, y lo que es el postre, que después de una buena cena... Ahí hace su paloteo, ¿eh? A ver. Tenemos una carta compuesta por bollicado del tiempo. Bollicado del tiempo. Tenemos las famosas delicias de tigretón confitado con sirope de frijopié derretido. Ajá. Tenemos también el plato de nada con nueces, para los que quieran algo ligero. Nada con nueces. Nada con nueces. Luego tenemos también el brazo de gitano con anillo de chocolate y Rolex de nata. La nata montada del Canadá con melocotón en almíbar, al punto de caducar, sobre fondo de tan de naranja. Sí. Nosotros tenemos el solomillo del whisky, sin solomillo y con Coca-Cola. Lo que querías ser un cubano, ¿no? Un cubano. Y el sorbete, no quiero verte, vete. Y tosir de cielo nublado. O un cabello de ángel con caspa de chocolate. Muy bien. Oye, y el que no quiere nada, pues tenemos cabello de ángel calvo. Sí, señor. Y el que no quiere nada de potre. Kiko, y esto irá regado luego con sus correspondientes caldos y tal, ¿no? Sí, sí. Servimos los mejores caldos de España. Son vinos buenos, pero económicos. Para que la cuenta no se incremente mucho. Pero tú sabes que los leñazos de la cuenta vienen en el vino y en los potres. Y en los potres, sí. Tenemos lo que son vinos peleones. Vinos peleones, ¿no? Con ellos, ¿no? Para echarlo para abajo. No son vinos de catafas. ¿Cuáles son esos vinos peleones? Hay que son de cojones, ¿no? De ahí sus nombres. Por ejemplo, tenemos el Marqués de Jackie Chan. Sí. Tenemos las cumbres de Steven Seagal. El Señorío de Schoenorri. El Viña Schwarzenegger. Y el Tierras de Jean-Claude Van Damme. Sí, señor. Y todas las personas que quieren, pues pueden pasar. Pueden cenar en el restaurante para este fin de año. Sí, por favor. ¿No es mal sitio, Fran, para ir nosotros a cenar mañana? No, no, ahí no voy yo. ¿No? Yo iba a dar teléfono, pero me lo han cortado. No, no puedo darlo. Yo iba a dar teléfono de restaurante, pero me lo han cortado. Le puse una vez para brindar una copa de Don Peleón. Sí, Don Peleón es el más... Todavía no se me ha quitado el dolor de cabeza. Bueno, pues así viven la noche vieja algunos de nuestros personajes. Y el año que está a punto de despedirse nos ha dejado imágenes impactantes. Así que vamos a ir con ellas. Vamos a ir con un resumen de lo que ha sido este 2013 en Imágenes. Bueno, pues se nos marcha el 2013, que está a punto de largarse definitivamente. Un año para algunos bueno, para la mayoría un año de ruina, Fran. Pero vamos a hacer un repaso por lo que ha sido este 2013 en Imágenes. Y si te parece, vamos a empezar con los deportes, porque hay cosas muy importantes. Sí, señor. Por ejemplo, uno de los momentos de esta temporada, uno de los momentos más interesantes de esta temporada deportiva, ha sido el fichaje de un nuevo jugador español para un equipo de la NBA. En marzo de este año, el equipo de Pau Gasol, Los Ángeles Lakers, presentaban al pívote español Demetrio y Medio, al que vemos en estas imágenes, en un partido de la NBA, un jugador de baloncesto excepcional, Demetrio y Medio, que en la temporada 2011-2012 puso nada más y nada menos que 23 millones de tapones. ¿23 millones de tapones? Sí, porque este hombre trabajaba en la fábrica de Tío Pepe, de Jerez, y era el que envasaba las botellas. Bueno, esto ha motivado su fichaje por Los Ángeles Lakers, Demetrio y Medio, es un consumado especialista en coger rebote, también se ha llevado 20 años trabajando en una empresa que no le pagaba, y cada día 30 cogía un rebote de categoría cuando no le llegaba la nómina. Demetrio y Medio, lo vemos en la imagen, en su debut con Los Ángeles Lakers, es sevillano y muy aficionado a la Semana Santa, tanto que en su debut con Los Lakers los árbitros pitaron pasos y dejó la cancha para asomarse a un barcón a cantar una saeta. Sí, sí, le dijo aquello de, o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del tablero, sino al que anduvo en la mar. Y en esta foto lo vemos en un partido de Los Lakers, defendido por el jugador de los Chicago Bulls, Chick y Tito. Y Tito es el que va de rojo. Y Tito es apellido. El topaje ha tenido malas consecuencias, ¿no, Luis Lara, para el deporte español? Sí, 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 muchísimo. El topaje debería desaparecer de la faz del deporte, sí. Una de las manchas para el deporte español estuvo en los campeonatos del mundo de lucha libre. En la foto, a ver si sale ahí en pantalla, vemos a la luchadora española Paqui Dermo, que tras ganar la medalla de oro en Tragantá femenina individual. Ahí está Paqui. Ahí está Paqui Dermo. Tragantá femenina individual. Fue desposeída de su título cuando, tras analizar una muestra en el conto de antidopias, encontraron en su orina restos de garbanzos, tacarninas, tosino entreverado y pringá con su morcilla y sus chorizos. Afortunadamente, cuando estaban a punto de sancionarla de por vida, la Agencia Mundial Antidopaje se dio cuenta de que el atleta orinó en un tupperware de berza sin fregar, porque era lo primero que tenía mano. En el Mundial de Atletismo, ¿qué ha pasado, Fran? Pues otro lamentable incidente. Se ha vivido en ese Mundial porque el atleta segoviano, Serafín de Año, al que enseguida vamos a ver en pantalla, compitiendo en la prueba de 400 metros, vaya, vaya con la valla, el atleta español ha perdido la medalla de oro y 23 dientes. Se le habrá quedado la boca para verlo, ¿no? Pierde la medalla y 23 dientes. Tras este accidente, tiene ahora mismo la boca que el Risitas a su lado es Ana Belén. Bueno, pues también hemos tenido mala suerte en el campeonato de lucha grecorromana, Bienve. Sí, la verdad es que sí. Tenemos al luchador Felipe Entudía, que perdió la medalla de oro tras caer en la final frente al americano, de origen griego, Fístulas Pesteaculo. Ahí vemos la imagen. Y la llave, la llave. Y la llave que le indica. Pero es que con eso pierde cualquiera. Exactamente. El español es el de azul, ¿no? Sí, la llave maestra, exactamente. Bueno. La final estuvo muy emocionante y no se decidió hasta el final, cuando el yanqui efectuó una espectacular maniobra de ataque y le han puesto, que le ha puesto el callejón de la Fieste, como vemos en la imagen, en la cara del español. Claro. Que terminó la competición con un mal sabor de boca. Es normal. Bueno, pues, y otro de los... El mío ha pagado, cagao. Y otro de los momentos chungos del año ha estado en el momento del nadador nigeriano Bayacaca de Boca, al que vamos a ver en la siguiente fotografía, un nadador... ¿Qué hacía la boca de él? Un nadador que, tras haber logrado seis oros en los mundiales, pues ha tenido que retirarse por su manía de morder las medallas en el podio para ver si eran buenos, ¿no? Vaya caca de boca. Este nadador se ha quejado al Comité Olímpico de la dureza de los metales y piensa denunciarlos por la inseguridad laboral. Este nadador nigeriano, vaya caca de boca, quería compartir los mundiales de natación, pero ha tenido que volver a su patria porque no tiene cojones, ha dicho, de masticar ni el pan bimbo que le ponen en la villa olímpica para desayunar. Yo creo que... Es muy fan de la niña Pastori y de la canción de boca en boca. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos a hablar de la crisis, pero será después de la publicidad porque la crisis tiene mucho que analizar. Volvemos un ratito aquí en Yuyu y Cía en 8 Televisión Andalucía. Seguimos aquí en Yuyu y Cía analizando lo que ha sido el año 2013 en Imágenes. La crisis, aunque parece que está un poquito mejor, seguimos hablando, por desgracia, de crisis, ¿no? Ha sido uno de los grandes problemas de este año que ya se nos marcha. Y aunque parece que hay pequeños signos de recuperación, no vamos a negrar que el 2013 ha sido un año duro con recortes por todas partes. Pero si creen ustedes que esto es un problema exclusivo de España, se equivocan. Si la policía española sufre recortes, fíjense, amigos, cómo está la policía china. Lo vemos en estas imágenes. En la fotografía de arriba, pues se aprecia un asalto más o menos normal, pero en la foto de abajo, vemos cómo este policía está apuntando con el dedo. Está apuntando con el dedo. Qué más ridículo. Esta fotografía corresponde al atraco de un bar en Pekín, cuando un atracador entró en el restaurante El Fogón de Jackie Chan, donde tomó seis rehenes, dos tapas de ensaladilla, media de croquetas, y dos tintos. Y la policía ha dialogado con el atracador, que pidió dos millones de euros y un escaletri para los niños, para los reyes de este año. Pero la crisis es absolutamente lamentable. Fijaros, ese señor, que no sé a quién pretende intimidar, apuntando con el dedo. Pero esto es a nivel mundial, Luis Lara. Se nos llegan imágenes impactantes también de la sabana africana. Sí, también imágenes sorprendentes desde el National Geographic, en un documental hemos visto, dirigido por el naturalista británico Kirk, que ha conseguido unas imágenes nunca vistas hasta ahora. Ahora, el realizador ha comprobado que la cosa está tan mal en la sabana africana que ha filmado a esos dos ñus persiguiendo a un leopardo para comérselo. Al revés, ¿eh? Siempre hemos visto a los leopardos detrás de los ñus. Pues fíjate en la hambre que manejan esos dos ñues. ¿Ñues? Ñues, ¿eh? Ñues, ¿eh? Yo no he dicho en mi vida ñues. Hoy lo estoy diciendo, ñues. Pues vean los dos ñues echándole cojones ahí al leopardo. Pero no todos son malas noticias, Fran Ronquillo, porque hay empresas que se están instalando y que podrían dar trabajo, ¿no? Sí, hombre, sabedores de lo mala que está la cosa, la multinacional sueca IKEA ha montado en España una empresa filial para gente tiesa. Ajá, o sea, es una tienda de muebles para tiesos, ¿no? Sí, se llama Como Tequea. ¿Cómo Tequea? Como Tequea. Y tenemos un catálogo con mobiliario y accesorios adecuados a todos los bolsillos, como estamos viendo. Este sofá es muy bonito, ¿eh? Sí, el director sueco, Olaf Don Pepito, Olaf Don Josef, nos ha remitido amablemente algunas de las fotos del catálogo de Como Tequea para este año 2014 en temporada y las estamos avanzando. Esto que estamos viendo es un sofá, ¿no? Que se puede comprar por... 14 euros. 14 euros, vale, este sofá, ¿no? Un modelo mejor y lo podemos ver en la imagen. Pero bien, la tienda esta, Como Tequea, no solamente va a vender muebles, sino que además va a vender accesorios, ¿no? Exactamente, accesorios. Mira, en esta imagen que vamos a ver ahora, a ver si la podemos ver, el radiocasette para coches modelo Tecagar. Que se vende a dos euros. A dos euros, ¿sabes? Pero no veas lo bien que queda, ¿eh? Sí, trabajan muchísimos artículos en el catálogo, muchas referencias y ahora van a ver incluso cómo la telefonía móvil también se hace. ¿La telefonía móvil que vamos a encontrar, Luis? Pues ofrece un manos libres africano a un euro. Se trata del modelo Masaiphone, ¿eh? Que vemos en la imagen. Esto es barato, ¿no? Esto es los masajitos que tienen la oreja toda, ¿eh? Que le hacen el boquete, pues mira cómo queda el manos libres. Como los calamarios. Y es maravilloso. Muy bien. Bueno, pues... Antiguo es el modelo de móvil, pero bien. Son buenas noticias para la economía andaluza. Otra de las noticias de este año ha sido la elección de un nuevo papa. Benedicto XVI ha sido el primer papa que lo ha dejado y Jorge Bergoglio era elegido nuevo pontífice, pero con que ha salido con el nombre de Francisco, el papa Francisco. Que ya se apresuró a desmentir que fuera a cambiarle nombre a la Guardia Suiza por los hombres de Paco, pero sigue llamándose Guardia Suiza. Pero, a lo que vamos, en el cónclave hubo otros candidatos, Fran, que se postulaban para papa que finalmente no salieron, ¿no? Sí, se opone totalmente uno de los cardenales al uso del preservativo, fue candidato también en el cónclave y es el cardenal italiano Nono Condoni, al que vemos haciendo un... Nono Condoni. Nono Condoni. Hombre que se opone firmemente al uso del preservativo. Va de retro a un Condoni. Y ahí le está haciendo el exorcismo a un Condoni. Sal de mí. Otro bienve, ¿cuál ha sido de los que sonaba fuerte en las quinielas? Otro de los que sonaba fuerte en las quinielas fue otro italiano que se opone totalmente a las relaciones sexuales fuera y dentro del matrimonio. Que este nada de nada. Nada. Y es el cardenal Casto Non Clavatti, que lo vemos aquí en imágenes, al que vemos en esta foto escandalizándose ante la más mínima inmoralidad. Sí. Y eso no es para tanto. El Levante, estaba viendo las casas. Eso en Tarifa, creo. En Tarifa, creo que fue esta foto. ¿Qué más candidatos tenemos ahí? Pues uno de los que sonó con más fuerza, Yuyo, fue un cardenal que criticaba con fiereza el onanismo o la autocomplacencia sexual. Sí. Que este no te puede comprar el robot. El robot. La semana pasada te lo puede comprar. Que es el cardenal hindú de ascendencia grecolatina de Jalamani Kieti. Otro de los purpurados que más apuntaba para ser pontífice es un cardenal que se opone a la opulencia y a la ostentación y llama a la pobreza. Que no es otro que el obispo de Florencia Máximo Tiesi. Pero todos los cardenales, el que más apuntaba era este cardenal, el que ven en las imágenes. Este es el que más apuntaba. Este era el cardenal. Pero al final salió el Papa Paco. Es el cardenal Máximo Scopetti al que vemos en esta fotografía. Que se dirige a un feligrés durante una confesión para que el pecador confesara todo su pecado. El hombre acabó y que no confesara. Acabó confesando que mató a Manolete de una corna. Con esa intimidación. Pero bueno, muchos analistas dudaban ante la posibilidad de que hubiera Papa en la primera votación. Pero los reporteros de Yuyuy Cía pudimos hablar en exclusiva con el cardenal de Jamaica Pío Marley que se mostró completamente seguro de que aquella misma tarde habría fumatas fuera del color que fuera. Vemos en esta foto al cardenal jamaicano cumpliendo su promesa. y la verdad es que la fumata no se hizo esperar. No se hizo esperar. Hubo fumata como acaban de comprobar. Sí, señor. Bueno, pues estas han sido las noticias más interesantes del año pero vamos a dar paso a nuestro compañero Eladio de Fresa que os va a ofrecer los titulares de las noticias que dentro de un ratito podrán ver aquí en los servicios informativos de 8TV Andalucía. Hola, ¿qué tal? A continuación les ofrecemos algunos titulares de las noticias que podrán ver dentro de un rato los servicios informativos de 8TV Andalucía. Un detenido por pintar paredes públicas declara ante el juez que lo hizo porque era grafiticante. Mata por error a su hermano gemelo cuando intentaba suicidarse. El cantante Stevie Wonder es detenido por una pelea en una discoteca siendo puesto en libertad unas horas después demostrándose que él no tuvo nada que ver. un alcalde se come una berza mal y la oposición lo acusa de malversación. Una folclórica amateur piratea un disco de Lola Flores para ensayar y el fiscal pide cinco años de pena penita pena. Condenan a un hombre a 30 años y un día de cárcel y se pide el día de asuntos propios. La policía endurece las medidas contra los manifestantes. Un gato es detenido por besar a un policía en plena calle. El felino ha sido denunciado por besagato a la autoridad. Le roban la tarjeta de crédito y no denuncia al robo porque el ladrón gasta menos que su mujer. Un preso se fuga de un centro penitenciario dentro de una lavadora. El alcaide habla de centrifugado. Y para terminar contarles que han secuestrado a la suegra de un hombre le pidieron dos millones de rescate y el hombre ofreció el doble si se la quedaba. Bueno pues gracias por estas noticias informativas y vamos a terminar el programa con algunas de otras noticias más importantes que nos ha dejado el año las noticias más curiosas que hemos seleccionado en internet vamos a hablar por ejemplo hemos encontrado una Fran ¿qué te parece esto? y no es coña China quiere limitar las moscas en los baños públicos. Sí, 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 sí solo tres moscas por metro cuadrado van a ser toleradas en los edificios independientes y una sola mosca para la misma superficie si el lugar en cuestión forma parte de un edificio público. Pero esto van a hacer como en Madrid que le van a hacer esa mía a las moscas para ver si pueden... Limitación total la verdad es que se precisa que el documento oficial publicado en esta semana sea presentado con todos los permisos por cada establecimiento para que se lleve a cabo la limitación y puedan por tanto pasar el filtro. Además el olor en los lugares en cuestión deberá ser controlado para que no incomode si se trata de una construcción separada podrán sentar mal pero solo levemente según la directiva. Ya estamos viendo moscas que ante la falta de trabajo se están buscando otros hobbies hemos encontrado algunas fotos de a lo que se están dedicando las moscas en China vemos ahí a dos de ellas ya descansando tranquilamente porque claro es que no va a haber tanto lavabo para pocas moscas ¿para las mujeres tiene que haber más moscas o los lavabos de mujeres se van a permitir más moscas? Para las mujeres deberá haber más instalaciones que para los hombres agrega el texto de la normativa la higiene de los baños públicos en China ha hecho también importantes progresos desde una anterior directiva del ministerio en el año 98 que introducía normas más estrictas y en esta nueva directiva está destinada tanto a las ciudades como a las zonas rurales y sitios turísticos Estamos viendo otra mosca el año pasado dedicada a otros es que los animales a no tener el sitio de ruido del lavabo se tienen que buscar otros hobbies mosca de caballo nunca me lo dices esto o mosquetera en los baños públicos solo dos moscas por baño público en China es interesante a ver bien vea encontrar otra que es muy interesante porque se puede ser se puede ser tonto pero de este tío ya roza ya lo increíble que hoy en día hay mucho ingenio y algunos un ladrón intenta hacerse invisible echándose zumo de limón para atracar un banco esto como es a ver Arthur Waller hombre buscado por la justicia estadounidense por perpetrar robos a mano armada ha intentado hacerse invisible con zumo de limón o sea este tío se echó zumo de limón para ser invisible exactamente Waller que intentaba dar su último golpe en plena luz del día en un banco de Pittsburgh se roció la cara con zumo de limón para pasar desapercibido ante las cámaras y la seguridad del banco este tío este tío es un Nash un crash dejarse zumo de limón en la cara para que no te vea la cámara yo creo que esto ha podido venir fíjate porque había un bulo de que cuando se le echaba vinagre o algo parecido a las matrículas de los coches ese bulo que decía que no los cogían los radares con laca con laca y tal este hombre ha pensado que con el zumo de limón y se echaba el zumo de limón va a hacerse invisible pero bueno terminamos con una que es también de auténtica de auténtica traca esto sucedía en Sudamérica y nos ha parecido una de las noticias más impactantes del año porque como saben ustedes hay pueblos indígenas donde se conservan las lenguas ancestrales de los antepasados y hay una lengua indígena que solo hablan dos indígenas en el mundo es una lengua que está en peligro de extinción el ayapaneco el ayapaneco pero cuál es el problema que esta lengua que solamente hablan dos tíos resulta que entre ellos no se hablan esto es una cosa muy gorda eso está condenado entonces claro esto es Luis ¿cómo puede pasar? esto es un problemaco gordo que dos tíos que están ahí manteniendo el ayapaneco y están rebelados uno con el otro pues todo esto tiene mal fin Manuel Segovia e Isidro Velázquez son los últimos habitantes de la lengua ayapaneco yo me creía que iban a llamarse Westernon y Mekongi y viven a poco más de medio kilómetro de uno y otro en Ayapa en México pero no se hablan no sé qué les habrá pasado si viven a medio kilómetro se hablarían a voces uno con el otro con un megáfono uno tiene 75 años y el otro Velázquez tiene 65 claro el día que uno la cantera cuando uno entre en Pino Flandes la lengua Palmolive cuando uno ya lleve el jabón Palmolive al patio los calladitos bueno pues con esta noticia nos vamos a despedir y con esta noticia terminamos el año 2013 queridos amigos que tengan ustedes un feliz año 2014 de parte de todo el equipo de la Cámara de los Valores de Ronquillo que le vaya usted muy bien en el 2014 y que nos veamos haciendo muchos programitas igualmente le digo don Luis Lara preparado elegantemente ya para el fin de año y bienvenido a cena así que muchas felicidades a todos los oyentes de 8 TV Andalucía gracias y feliz 2014 amenazamos con volver ¡Suscríbete al canal!